Ya estamos totalmente en vivo para que nos manden su mensaje y ya vieron donde me encuentro sentada, es momento de la entrevista. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Me acompaña Miguel Monroy, el presidente de Coparmex, y vamos a hablar de megatendencias, de cómo nos podemos preparar en estos momentos para lo que viene y lo que ya está aquí en nuestro estado, aquí mismo en Coahuila. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Buenos días. Muy buenos días. Pues platícanos un poquito, Miguel, de esta síntesis, de este trabajo, ¿de dónde viene, de dónde nace y para qué nos sirve? Bueno, pues lo que te quisiera comentar es que fue una solicitud del gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía para analizar dónde estamos parados y sentados. Ahora estamos hablando con todo el tema del newshoring, las nuevas inversiones, hacia dónde vamos a ir, pero pues todo esto es parte de un ecosistema. Entonces, ¿cómo vamos a tenerle que hacer dentro de nuestro área de influencia para apoyar todos estos esfuerzos de desarrollo económico? Y uno definitivamente es el tema educativo. Porque estamos viendo que, híjole, hay muchos cambios que están ocurriendo en el área educativa que ya la educación no es tradicional. Ya tenemos que empezar a ver nuevas cosas como más digital, como más flexible, como más personalizada. Háblame de eso. Bueno, pues el estudio abarca lo que decimos son tres grandes áreas. Uno es cuáles son las megatendencias globales, hacia dónde va la sociedad, qué es lo que está pasando en el día a día con el tema, por ejemplo, de la longevidad. Y luego, en la otra parte del estudio, analiza hacia dónde va la educación. Todos, después de la pandemia, vivimos todo este tema de la educación a distancia o remota, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la educación? Y finalmente lo cruzamos con los seis sectores prioritarios que tiene la vocación del gobierno, que definió el gobierno del estado, para precisamente sacar o tratar de proyectar cuáles serían esas carreras técnicas y esas carreras profesionales que le llamamos del futuro, pero que es un futuro que ya nos alcanzó. Sí, me mencionas que este análisis o este estudio fue un poquito antes de pandemia. Yo pensaba que había hecho después de pandemia porque parece que predijo todos los cambios que venían en la educación. Bueno, pues en realidad este estudio fue realizado desde un par de años antes de la pandemia. Entonces, de hecho, el estudio al que hago mención, de la Universidad de Cataluña, se tiene más de 10 años y eso es lo que estaban vaticinando, que es lo que va a pasar. Sobre todo en el área educativa, que si las instituciones educativas de educación superior, de media superior, no se ponen las pilas, la mitad de las escuelas tienden a desaparecer. Eso, ahí iba. Ahí iba justamente a eso, Miguel, porque justo en el estudio mencionan que, lo mencionan como vienen tiempos complicados para las instituciones educativas y que si no se ponen las pilas, dentro de 10 años más o menos se van a morir, erradicar la mitad de las escuelas que tenemos en este momento. Las que no se pongan las pilas. Exacto, se oye un poco dramático, pero realmente lo estamos viendo poco a poco, que se está haciendo una realidad. Entonces, para saber nosotros cómo podemos prepararnos, qué es lo que viene. Ya mencionábamos, por ejemplo, pues un poco más a remoto, o sea, la educación más remota, que sea más digital, que sea más flexible. ¿Qué más viene? Pues la gente que quiera aprender no se quiere sujetar, por ejemplo, a un horario, que tengas que forzosamente ir de 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego en la tarde para hacer tareas. La gente quiere aprender a la hora que quiera, hay algunos que se les facilita aprender a la medianoche, que es a la hora que están lúcidos y despiertos. Y libres, ¿no? Libres. Pero también tenemos que advertir algunos riesgos o qué es lo que está sucediendo. Estamos hablando ya de la segunda brecha tecnológica en la educación. Así es que la primera había sido... La primera fue por el tema generacional, que los que ya estamos arriba de 50 años, pues no nacimos con estos dispositivos y tuvimos que aprenderlos. Entonces, eso impedía tener acceso a las tecnologías. La segunda brecha digital se va a dar por el tema económico, que no todo mundo va a poder disponer de 20, 30 mil pesos para comprar un dispositivo de última generación para poder llevar a cabo este tipo de educación a distancia. Y pues la otra es hacia dónde va precisamente la educación a distancia. Ya no es suficiente tener una presentación de PowerPoint con el Zoom y proyectarla ahí. Estamos hablando de lo que le llaman... Tenemos que pasar de un e-reading a un e-learning, o sea, el aprendizaje en línea, lo cual te tiene que transformar toda esa experiencia sensorial para simular el ambiente de trabajo que tienes tomando unas clases presenciales. Sí, como yo lo había entendido, dije, oye, es que los alumnos ya no quieren nada más sentarse enfrente de una pantalla a la hora que ellos puedan. No. También quieren dinámicas y actividades que les favorezcan esas actitudes sociales, porque pues están desde casa o están desde un cuartito, no estás yendo a las universidades. Entonces, me parece interesante que a pesar de que todo sea digitalizado, como quiera se toma como prioridad el hecho social, o sea, oye, tenemos que seguir conviviendo, a lo mejor trabajando en equipo. Entonces, eso es una parte especial. Que es donde viene y se desarrollan todo lo que le llamamos ahora los soft skills, ¿no?, de los colaboradores. Y los que somos ya un poquito grandes de edad, tiendes a tener ese rechazo, porque dices, nunca va a ser la educación en línea la misma experiencia que haciéndolo de forma presencial. Y precisamente de eso se trata. ¿Cómo podemos desarrollar esas mismas competencias y habilidades a través de una experiencia remota? Entonces, los planes, el diseño, el diseño de las intenciones educativas de los modelos de aprendizaje tienen que ir precisamente orientados a esto. Multisensorial es la palabra que utiliza. Exactamente. Entonces, me llama la atención que como quieran que sea digital o remota, quieren que sea multisensorial. Exactamente. No, no somos robots. Y entonces, ahí entran ya también todos los temas de simulación, experiencias, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, de eso se trata. Fíjate que también se menciona que las megatendencias funcionan como una foto en el futuro, de cómo estaría Coahuila en el futuro. Pero, ¿de cuántos años estamos hablando de esta fotografía que le tomamos a Coahuila? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque lo platicaba con el secretario de Economía, el licenciado Claudio Obrecht. Dice, Miguel, estas ya no son las carreras del futuro. El futuro ya nos alcanzó. Estamos hablando del presente. Entonces, para responderte a esa pregunta, yo creo que ya lo tenemos encima. Háblame un poquito también de las aplicaciones, las LMX. ¿Cómo nos pueden ayudar a nosotros a aprender vía remota? Bueno, pues, ahora las apps van a sustituir a los libros de texto, por ejemplo. Entonces, un alumno que se inscribe en una materia, en un curso, va a tener la opción de descargar tantas aplicaciones como sea necesario, como se requieran para apoyar ese aprendizaje que se va a dar en línea. Entonces, vamos a tener lecturas, libros de texto, libros de trabajo, todo a través de aplicaciones en la nube. También estoy viendo que viene mucho el tema de globalización, de experiencias internacionales, de a la mayor medida posible, pues, tener más de un idioma también o dominar más de un idioma que también, pues, viene, que es necesario para esta nueva manera de vivir la educación. Bueno, el tema de la movilidad es un hecho. Los jóvenes ahora quieren divertirse, viajar, aprender, inclusive estudiar, pero inclusive trabajar en otros países. Entonces, eso nos obliga a ver el tema cómo estamos con el dominio del segundo idioma. Es bien importante recalcar lo que somos un estado fronterizo. Y, tristemente, en las instituciones educativas no dominamos el inglés, no lo dominan los alumnos, no lo dominan los maestros. Entonces, es importante teniendo a los norteamericanos como vecinos. Además, ya no es suficiente ser bilingües. Tenemos que pasar del tema de ser bilingües a ser biculturales, que es muy diferente. Una cosa es hablar el inglés y otra cosa es entender por qué nuestros vecinos norteamericanos piensan de esa forma. Y eso nos va a dar también una ventaja competitiva al momento de negociar. No es solamente dominar el idioma, sino saber de dónde viene su cultura. Y por qué se comportan, cómo se comportan. Exactamente. Y yo creo que, en promedio, los mexicanos creo que tenemos un poquito de mayor cultura que el promedio de los norteamericanos. Porque aquí le preguntan a muchas personas, por ejemplo, quién fue el primer presidente de los Estados Unidos. Y muchos te van a decir que George Washington. Y en cambio acá, allá les preguntas quién fue el primer presidente de México y probablemente no te lo sepan decir. No, no, no. Para nada. Exactamente. Háblanos un poquito ahora, Miguel, de cómo nos podemos preparar justamente para eso. O sea, ¿cuál es la propuesta? Estaba viendo yo que hay una propuesta educativa de un poquito más de 10 carreras que, pues, las mencionamos como del futuro, pero pues ya podemos desde ahorita ver que son las carreras del presente. Son básicamente 16 carreras profesionales y 20 carreras técnicas para apoyar el tema de este que estamos hablando. Por ejemplo, vamos a necesitar técnicos en electromovilidad. ¿Qué significa? Pues, ¿quiénes son los que van a saber a mover ahí a los fierros para darle mantenimiento a los automóviles eléctricos que vamos a tener? Bueno, recordemos que una de las megatendencias es precisamente el tema de los vehículos eléctricos y vehículos autónomos que ya van a estar circulando, inclusive sin chofer. En los Estados Unidos ya hay camiones. Estaba viendo eso, que en los taxis ya no va a haber conductor. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, va a haber ciertas especialidades que van a seguir, va a ser su demanda en aumento y otras, pues, que tal vez ya no tanto. Y sí quiero aquí hacer una aclaración, porque en algunos foros, pues, nos han criticado y dicen, oye, Miguel, es que no puede ser que esas sean las únicas carreras. Ah, ok. Se han acercado conmigo de otras especialidades, por ejemplo, de trabajo social. Lo vamos a seguir necesitando, vamos a seguir necesitando médicos, vamos a necesitar, seguir necesitando técnicos en otras áreas. Pero estamos hablando de tendencia. Y un tema de oferta y demanda, ¿verdad? Ok. Si vamos a necesitar trabajadores sociales o técnicos camarógrafos, por ejemplo, los que tenemos aquí enfrente. Así es. Estaba viendo que técnicos de redes sociales también eso como continúa y de hecho sube un poquito el auge, porque todas las empresas necesitan, pues, alguien que se encargue de la comunicación con los demás, porque ya se vuelve nuestra vecindad, las redes sociales. Entonces, básicamente, estas carreras son las que necesitamos para atender esa gran demanda que se va a dar por algo que pensamos que iba a ser el futuro, pero, pues, el new shorting lo tenemos ya encima. Así es. Platícanos un poquito más, entonces, dónde podemos encontrar esta información o dónde podemos acercarnos también, pues, a tomar provecho de esta información que tenemos aquí, que a mí me pareció increíble, de verdad, como de película, lo que mencionábamos ahorita, que en menos de 10 años los taxis podrían ser conducidos sin conductor. Entonces, cositas como esas, ¿cómo podemos prepararnos y saber un poquito más cómo se encuentra desde ya nuestro Coahuila? Autoestudio, investigar sobre estos temas, acercarse a la Secretaría de Economía, acercarse a la Secretaría de Educación, inclusive a la Secretaría del Trabajo, que son las tres secretarías con las que hemos estado trabajando para este estudio. Acercarse a la Coparmex, acercarse a los organismos empresariales, que son los que tenemos esta fotografía y también hacer un reconocimiento, por ejemplo, acercarse al Consejo de Vinculación, Universidad de Empresa, de aquí de la región Coahuila Sureste, pues, que engloba a las principales universidades públicas y privadas de la región. Que se acerquen a Coparmex, exactamente. Miguel Monroy, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana, presidente de Coparmex, hablándonos de las megatendencias, de lo que viene para Coahuila en el futuro, pero que ya nos está pisando los talones, ya es una realidad, lo estamos viendo en estos momentos, entonces es importante, por ejemplo, a todos los alumnos que vayan a estudiar y apenas a elegir su carrera, pues, para que sepan más o menos cuáles son las buenas. ¿Por dónde va la bolita? ¿Para dónde va la bolita? Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, por lo pronto, ¿qué les parece si continuamos con más? No se muevan.